Pues ya es primavera, es la semana más larga, 10 y media casi de la noche y hoy tenemos un montón de cosas. No se vayan porque en solamente 4 o 5 minutitos va a haber monólogos. Hoy sí Pizarra, Valerí, Claudina, El Sevilla, Justin Bieber del Conojo. ¿Qué más tenemos hoy? Señora, hoy, ya me callo, ya me callo. Hoy tenemos en la semana más larga. ¿Me voy a tener toda la noche esperando ahí o qué? Pero es personal, es normal, es fragor uterino. Por favor. Hay gente que igual en casa todavía no los ha conocido, estos 4 chavalitos, hoy en la semana más larga, 5 sex symbols de la época, los hombres gay, señores. Bien, ¿no? ¿Preparado, no? Esta noche, con todos ustedes, un presentador que todavía no es padre, pero será, Manu Senche. No, 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 no. Ahora sí, 11 menos 25 de la noche, riguroso directo, porque de otro no existe. Estamos en la semana más larga, hoy, por si ante alguno no lo han escuchado, va a ser un momento fan, en este miércoles de cuaresma. Hoy, en la semana más larga, Justin Bieber del Carajo y los hombres gay, señores. Muy, muy malamente se le tiene que dar la cosa hoy a los hombres, eh. He salido yo y alguna, dicho guapo. Vale, señoritas, la que la despierta la duerman, que ya ha avisado. Es muy importante esta semana que estamos pasando, muy importante para, sobre todo para los cómicos y humoristas, porque he estado ahí en medio y abriendo la semana el Día del Padre. Que yo sepa, no soy padre todavía, pero de todas maneras los humoristas no suelen salir ya con 20, 30 años ya a criar a las criaturas, eh, porque son muchos pueblos, son muchas horas de carretera. Así que le vamos a dedicar con todo nuestro cariño el monólogo de hoy a esa figura tan maravillosa y tan poco valorada muchas veces como son los padres. Los padres, y además vamos a defender una tesis que es la de los padres de aquí, los padres nuestros, los padres en condiciones. Ya vale de padre que nos están metiendo por los ojos con tanta serie americana y tanta peliculita. Ese no es que tu padre es tu amigo, mi padre no es mi amigo. Y no pasa nada, mi padre, tu padre ha salido contigo al patio o al béisbol, eso es mentira todo. Señores, a mis amigos los elijo yo y a mi padre los eligió mi madre. Vale o no, no tiene nada que ver cómo va a ser tu padre y tu amigo, por favor, a los amigos, si se les pide dinero después se les devuelve. Y yo, ella me cuenta que yo he hecho el cálculo y no me conviene con mi padre hacer nada de ese rollito, eh, no me conviene para nada. O sea, no pasa nada, eh, no pasa nada. Además, eso de que tu padre sea tu amigo, no me digas que tú alguna vez no te ha gustado una novia de tu amigo. Eso es de puerca, que te guste ya, que te guste la novia de tu padre es de puerca, eh, es de puerca. Además, señores, una cosa para ti, para mí. Cuidadito, eh, cuidadito con esa tecina de que tu padre es tu amigo. Entonces, voy a decir una cosa. Mi padre no es mi amigo para nada. Mi padre es mi padre y yo por eso me hable con él. Si yo pensara solamente por un segundo que mi padre es mi amigo, nada más la idea de que mi amigo se esté tirando a mi madre, se me pone por aquí. Se me revuelve el estómago. A mi madre, sin vergüenza, tiene la propia etimología del lenguaje, el castellano y el andaluz, que son idiomas que nos ofrecen muchas veces la historia de las cosas. Tu amigo es el cabeza, pero tu padre es el cabeza de familia, ¿vale? No tiene nada que ver. Un padre, además, ¿qué te digo yo? Un padre tiene que superar ciertas pruebas en como que un padre... Hay cosas, por ejemplo, tú con tu colega puede ir un diguita que se te antoje en McDonald's, puede ir un diguita, por ejemplo, que se te antoje ir a un telepizza. Un padre no. Un padre eso no lo ve comida. Un padre eso lo ve como porquería. Yo se lo he intentado explicar a mi padre. Papá, que en Italia se ha comido pizza de toda la vida. Tú le vas a echar cuenta a los extranjeros. De verdad, papá, que en Italia hay señoras mayores que hacen pizza, no sé cuánto, tal. Que yo me imagino a los padres de Italia. ¿Cómo serán? Tú imagínate allí un poquito la historia al revés. Allí no hay telepizza. Allí lo que ellos ven como porquería es telepotaji. Allí ha llegado nuevo. Ha llegado nuevo. Papá, 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 hablamos con telepotaji, diciendo telepotaji, los niños estos modernos nada más que comen porquería. Aquí de verdad, papá, de verdad, los niños italianos intentamos explicarse a los padres, papá, que el potaje es comida en otros sitios. Puede pedir un, por ejemplo, que te digo yo, una olla de garbanzo o langostino. Pero medianos familiares, no sé cuánto, te la cogen. Te la cogen en telepotaji. Tienes tres ingredientes. Tres ingredientes es el mínimo, ¿eh? Chorizo, tocino de papada y yo qué sé. Ponme un extra de morcilla, extra de morcilla. Telepotaji. Y que te diga el chaval que te lo cogen telepotaji. Mira, tenemos una oferta, tenemos una oferta los lunes, de lo que nos habla del domingo, que se llama, es una oferta familiar de un día para otro, también conocida como oferta el asentadito, ¿vale? No nos importa, los chavales explicando. Mira, para acompañar. Eso lo ven ellos porquería. Eso lo ven ellos porquería. En Italia, los padres italianos no le entrarían nunca en la cabeza. Lo que es un telepotaji que te preguntarán, pero, ¿quiere usted la telera para mojar en masa normal o fina? No le entraría nunca. Claro, los padres son así. Los padres hay cosas, por ejemplo, que yo veo que se malgasta mucho dinero público y mucho dinero incluso privado en tantas pruebas de paternidad. Pruebas de paternidad, ¿para qué? Tú quieres ver si un hijo y un padre son hijos y padres y nada más lo tienes que montar los dos en un coche. El supuesto hijo conduciendo y el otro señor al lado. Y si el señor va tranquilo, tú dices, no tiene nada que ver uno con el otro. Pero si cada vez que tú frenas, el de al lado va haciendo cinco en el pie, ¿vale? Tú dices, son tal para cual, son dos gotas de agua. Así es que se parecen las criaturas. Además, tú tienes que comprobarlo. Hay un momento en el que tu padre, cuando va conduciendo al lado tuyo, y tú ya lo has reñido otra vez, papá, no me diga más nada. Él se pone en modo WhatsApp. Que ya, cada vez que él te quiere dar un mensaje... Señores, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Hay un momento clave. Si tú tienes dudas, si el señor que te ha sentado al lado es tu padre o no, haz como que se te cae el arcoche, ¿eh? Y si él salta del asiento diciendo, ¡lo sabía! A ella no cabe lugar a dudas, no cabe lugar a dudas, señores. Es su día, ha sido su día el día 19 de marzo. Ya celebramos también el bicentenario de la Pepa, pero también, además de Pepas y Pepes, también ha sido el día de los padres. Y a los padres, pues, ¿qué quieres que te diga? A un padre, si tú de verdad crees que es tu padre, se le regala porquería. Yo muchas veces, me ha ocurrido algún regalo bueno y digo, no voy a dar la nota, entiendo, ¿no? Porquería, y desde aquí, tanta iniciativa privada, vamos a apoyar las pymes. Ahí lanzo una idea para que quiera abrir una franquicia de regalos para padres que tenga sus cuatro buenos pasillos. Uno de corbata, empetado. Otro de pijama y babucha. Otro de colonias baratitas, sin gastar dinero. Y otro de carzoncillito y camiseta interior de boquetito. Tus cuatro pasillos buenos. No me digas que no está bonito la franquicia porquerías. Porque él tampoco se lo pensó. Una cosa bonita. ¿Y tú vas, dónde vas, a porquerías? ¿Y ya sabes tú que es para tu padre lo que tú compres? A los padres se les regala porquería en venganza. Porque tú sabes que por culpa de tu padre va a ser tu carbo, tiene pelo en la espalda. El astigmatismo. Y tú dices, sí, no. Pues toma, corbatita, pichita, ¿qué es lo que te toca? Señores, de verdad, de verdad. Yo creo que los padres tienen un rollo montado entre ellos también. Yo insisto, desde aquí rompemos una lanza por el padre bueno. El padre de aquí. Ese padre que también lo hemos dicho muchas veces y lo reconocemos. Por muy bueno que sea tu padre, alguna vez que otra te ha engañado. Eso es innegable. Mucha gente, más no a mí el mío, a ti el tuyo también. Te ha engañado. O tu padre no te ha dicho a ti nunca eso de, abre, abre, que no te voy a pegar. Abre, encaja nomás un poquito. Tú no ves que tú te fías de tu padre, encaja nomás un poquito. Y señores, de verdad, no pasa nada. Son nuestros padres, son padres nuestros. Que en el fondo es todo cariño lo que hay. Ya os decimos, ¿cómo no va a querer tú a tu padre? Muchas veces tu madre. Es que yo te he tenido nueve meses dentro de mi vientre, nueve meses, nueve meses. Nueve meses dentro de tu vientre, que eso está medido. ¡Nueve meses! Pero como yo le digo a mi madre muchas veces, es que tengo que querer a mi padre. Es que yo he vivido en sus huevos. Mamá, de verdad. Y ahí está claro. Y dentro de mi madre está ya demostrado que estuve nueve meses. Pero conociendo a mi madre, Dios sabe la de tiempo que pasé yo en los huevos. La de tiempo que pasé yo ahí dentro. Señores, ese padre es muy difícil. Y mira que a lo largo de la historia se le han puesto pruebas complicadas a los padres. Ese Abraham, ese momento bíblico donde le piden que suba al monte a matar a su hijo. Esos niños que muchas veces se ponen pesados. Niños, tú imagínate, ¿cómo no iría pasándolo mal? Ese padre, ese Abraham con su niño de la manita subiendo para el monte, sabía que tenía que matarlo porque se le había pedido Dios, que es el padre de todos nosotros. Imagínate cómo iba por el camino. Y esos niños, que muchas veces son los niños, y tenemos que reconocerlo, ¿eh? Los hijos muchas veces nos ponemos pesados, ¿eh? Yo imagino a ese niño de Abraham todo el caminito. Papá, ¿cuánto queda? Farta mucho, falta mucho. ¿Cuánto queda? Papá, ¿cuánto queda? Papá, ¿cuánto queda? Farta mucho, papá, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? Y es Abraham mordiéndose la lengua por el silomérico de puta que te voy a matar por el camino, ¿eh? Muchas veces, muchas veces se tienen dudas y se dicen barbaridades, como que tu madre se sabe que es tu madre porque ella es la que te ha parido, no sé qué, y tu padre también se sabe que es tu padre. ¿Por qué? Porque tu madre te lo confirma. ¿Sí? Cada vez que tú haces algo malo, tu madre deja claro que tu padre es tu padre. Además te lo dice, a ver, le dice, tú llegas con las notas malas y se llenes, pregúntale a tu hijo, das notas que traes, tú te cuelas tarde, pregúntale a tu hijo, a la hora que ha llegado tarde, tú dejas embarazada a cualquiera, que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Pregúntale a tu hijo lo que hizo cuando llegó tarde, en vez de estar estudiando y saca las notas que ha sacado, y tu hijo es tu hijo, y se le dice a un padre, y se le echa la cara y no pasa nada. Y lo he dicho antes, Dios, por ejemplo, que es el padre de todos nosotros, que ahí está la mezcla también, ¿no? Porque todos somos hijos de Dios, pero en otro mundo nos hace igual, ¿eh? No, nos hace igual, y tu hijo Jesucristo lo hizo como perfecto, ¿eh? A estar, tío, que andaba sobre las aguas, y qué, haznos eso a los demás también, tío. Es lo que yo digo, ¿cómo no tenía que ligar a Jesucristo? Si es andando sobre las aguas, si es un surfero que se pone un ratito a hablarte una tabla y se pone morado. ¿Un tío que es para arriba y para abajo por donde le dé la gana? Señores, no todas las familias son iguales, no todas las familias tienen su padre, su madre, de familia que son, bueno, pues responden a otro modelo, y ellas también tienen su hueco en esta nuestra tesis, que defendemos a los padres de toda la vida, pero hay muchos padres de toda la vida, hay muchas casas que sí se parecen más a la figura del padre a la del amigo, porque tú, por ejemplo, tienes a los conocidos, a tus amigos y a tu mejor amigo. En casa de la Preille, por ejemplo, es igual. Están los padres de los conocidos, los padres y tu mejor padre, tu padre favorito, ¿vale? Tienen sus 108 padres y ya cada uno, pues, ahí no va lo de preguntas a tu padre, acláramelo, Isabel, acláramelo. Señores, de verdad, los padres hacen muchas cosas por los hijos, pero no siempre aciertan, no siempre aciertan. En Italia, por ejemplo, ha saltado la noticia de una profesora que, según los padres, pues levantaba demasiado al líbido de los alumnos. Vamos a ver a la profesora, por favor, si fueran tan amables. Y los padres, pues, han decidido borrar, han decidido borrar a sus hijos de este colegio. Tenemos a la profesora para poder ver por qué los padres han decidido. Mira, esta muchacha, pues, es profesora en Italia y ha saltado. Muy bien la profesora, ¿eh? Muy bien. Muy bien la profesora. Hay padres, ahí tienen, hay padres que han borrado a sus hijos de esta escuela italiana porque la profesora era demasiado sexy. ¿Viste tú la palabra sexy, amigo? Está buena, la hija de puta, está buena. Sexy, quiere que haya ido. Sexy. Y lo hemos corroborado, de verdad. Hemos estado hablando con estos padres italianos y es verdad que han borrado a los hijos, pero para apuntarse ellos, los cabrones. Para apuntarse ellos. Claro, son otras. Ahí, tu padre, por ejemplo, no le ha gustado nunca y habla mucho con tus profesores. En este caso entiendo que sería diferente. Ese padre loco por una tutoría. Ese padre hablando con la profesora, se ven los problemas de otra manera. Yo me imagino a ese padre hablando con la profesora y diciéndole, señorita, si el niño se porta mal y usted ve que le tiene que dar un cosqui o algo, venga, no hay problema. Pero a mí lo que me gustaría es, pégame a mí, pégame a mí, a mí. O la misma profesora, aquí te vuelca tú encima de la carrera de tu hijo, porque un hijo que no significa un hijo para un padre, un padre que muchos padres un cinco pelado lo dan por bueno, aquí seré diferente. Aquí llegas tú con un nueve y dices, hay que hablar con la profesora. Porque yo veo que el niño da pa' más, el niño da pa' más. Se han dado casos de conversaciones de padres en tutoría con esta maestra, que la misma maestra se la ha dicho, mira, es que no es normal lo del niño, es que no es normal, es que lo ha tenido usted que llamar, lo ha tenido usted que llamar cinco veces en el último mes para que venga a hablar conmigo. ¿Qué hacemos con el niño? Y ha dicho el padre, ¿y con la madre? ¿Qué hacemos con la madre? ¿Me entiendes? Quiero... Quiero que quede claro que no todos los padres de la historia lo han tenido fácil. Ahí tienes tú, por ejemplo, a Noé. Noé ha estado muy parado siempre. Noé ha estado muy frenado a la hora de poderle llamar la atención a un hijo. Porque, ¿qué le dice Noé? A un hijo allí metido en el arco. ¿Es que tienes esto como una leonera? Si es por tu culpa, cabrón. ¿Qué quiere? Si me acuesto con tres tití y dos rinocerontes de la noche. ¿Qué quiere también? Que tenga la camiseta doblada en lo alto de la silla. Si es que no hay manera. Señores, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia entre los padres de toda la vida y los padres modernos. Esos padres que no les importa. Yo no sé en qué momento ha cambiado ahí el chip. Esos padres modernos que no les importa ponerse el pijama a las cuatro de la mañana y ir a recoger a los hijos por toda la... ¿A mi padre? Que mi padre iba a venir a recoger a mí de la discoteca. Vamos, ni que viniera ni que yo lo dejaba. ¿Eh? Ni que yo lo dejaba. Mi padre en pijama aquí puesto. ¿Dónde está esto? De verdad, se están dando muchos cambios. Ahora mismo, ahora cada vez, por ejemplo, se es padre más tarde, cada vez los hijos se tienen con más edad y están cambiando lo que era el modelo de padre. Antes un padre era un superman pa' ti. Tu padre era... Tú ibas a jugar fútbol con tu padre, no habías quien le ganara, no habías quien le quitara la pelota. Ahora esos padres con cuarenta y tanto. Cincuenta años con un niño de tres o cuatro años en el parque. Yo me imagino el niño chutando y ese padre con sesenta años acojonado diciendo al niño que yo, punterazo no vale, ¿eh? Punterazo no vale, ¿eh? Hombre. Ya son los padres los que le dan a los niños los potitos para que se los abran. Ya están los padres... Están los padres, Floyd. A ver si puedes tú, pichita, a ver si puedes tú, cojones. Señores, de verdad, de verdad, desde aquí, desde aquí, rompemos, rompemos una lanza, una lanza en favor del padre, en favor del padre de toda la vida, en favor del padre de toda la vida. Y por favor, como defienden los padres a los hijos, de verdad, ¿tú has dejado alguna vez tu padre que a ti ni te dé el aire, ni te soplen, si se han dado caso a lo largo de la historia? A Juana la Loca, se le empezó a decir Juana la Loca cuando murieron los reyes católicos, ¿eh? Mientras estaban los reyes católicos vivos, era Juana... Ella no está buena. No sabemos qué le pasa. No sé si es Juana la Loca. Pero de verdad, tampoco vale que nos echéis a la cara tan constantemente que sois nuestros padres, en que te dicen muchas veces cosas a los padres que te hunden la vida, como la frase esa lapidaria de, yo a tu edad ya tenía la vida resuelta. Tía, que se te pone un pellizco aquí, que te entregan a decirle sí, y el de Mercadón ha tenido la suya y la de sus hijos, ¿vale o no? También, ¿me quieres? Además ya vale de la frasecita de cuando sea padre comerá huevos, ¿seguís comiendo huevos? Tanto huevo, tanto huevo, ¿qué qué pasa luego? Que de tanto come huevo, se os pone las uñas de dedo gordo de padre. ¿Sabes cuál te digo? No, esa uña que es como... No, es concha fina. Mentira. Esa uña desagradable que ya amenaza con volverse y volverse a clavar en el dedo, poquito a poco, que los padres se dan cuenta que ya son padres, porque cuando ya se van a cortar las uñas de los pies, tienen que estar un ratito con los pies metidos en un cardero. Que tiene muchas veces... Es una cosa desagradable, que sí, sí. No, que tú porque es tu padre. Pero si por comer huevo, el precio que hay que pagar es como te lleven a ti los pies, pa, te lo digo de verdad. Mira, prefiero, prefiero ser vegano voláctico de eso de no probar absolutamente nada. De verdad, de verdad. Desde aquí, desde aquí rompemos una lanza... No sé lo que ha dicho de... Lo que dice es que los padres viven a estar dicho y dice, se le pega la vida a padre. Que yo siempre he querido preguntarle a rey si él vive como un rey o de vida a padre. Es decir, ¿por dónde le tiró usted más a don Juan Carlos? De verdad, por favor. Los padres han sido muy importantes a lo largo de la historia. Son grandes. Si no hubiera padre, pues... ¿Qué te digo yo? Lo que pasa es que muchas veces ha habido que retocar la historia. Y es verdad que unas veces para mejor, otras veces para peor. Ahí está, por ejemplo, ese momento de dar veis, de ser el momento mejor que tiene la Guerra de las Galaxias. Cuando le dice, ese tío, vestido de campana de cocina. Le dice mirando a los ojos, yo soy tu padre. Y se nota el miedo en sus palabras. Como diciendo, no sabía si decírtelo porque sé que a partir de ahora que worké. Nada más me vas a regalar porquería. ¿Me entiendes o no? Es normal. Se nota el miedo de ese temblor. Esos padres que tanto nos han ayudado. ¿Cuántas veces no te has aprovechado tú de tu padre que te hayan mandado un trabajo en el colegio? Y tú decías, papá, me tienes que ayudar a pintar las figuritas estas. Y tú te has aprovechado de tu padre. Igual que has hecho yo, no pasa nada. Y tú pones a tu padre a pintar con las pinturitas y el pincelito. Y tú estás pendiente. En cuanto tu padre se concentra un poquito más de la cuenta, ya te va echando tú pa'l lado, poquito a poco. Y cuando estás a tres metros le dices, papá, si necesitas que te ayude tú me avisas, ¿vale? No pasa nada. Así que, padres del mundo, que sabemos que os contactáis entre vosotros a base de ronquidos fuertes. Es como ellos se transmiten la información, ¿vale? Y ahí las madres se ponen celosas. Es una pelea, padre-madre. Mi madracha o no se entera con el... Que ha habido caza que a lo mejor a las cuatro de la madrugada ha llegado a lo mejor una cabra a mi puerta y dice, ¿qué quiere, cojones? ¿Qué quiere también? Me tiene... Ah, no, soy realizado. Y de verdad, y sobre todo, valoren a los padres, porque cuando se animan a hacer un arroz, ¿cómo se ponen ellos? Oh, ¿cómo me ha salido el arroz? ¿Eh? No, papá, no quiere arroz. Un platito para probarlo. Un platito, paella grande. Un arroz. Es decir, ellos hacen el arroz, pero no recogen. Que yo he hecho el arroz, cojones. ¿Vale? Señores, de verdad, y a todas las andaluzas, las españolas que nos están escuchando, desde aquí fomentamos y promovemos la figura del padre, la figura paterna. Y desde aquí yo me ofrezco como padre para vuestro chiquillo. ¿No quiere un cabezón repelente? Anda, quédate uno. Así que ese va a ser nuestro lema de hoy. Padre como yo, nada más que hay uno. Y si queréis, podéis encontrarme en la calle.